Carlos Santiago, junto a Dr. Sanna, en colaboración con Buda, Flow Family, WG, M.Briz, la sociedad. Con los ojos, lo más pronto, por el barrio, no ando solo, no lo intenten, pues a esto yo los corro, solo con mi mente. Al neta ya no sigan, que en esto no hay salida, tú lloras como niña y como siempre, yo les gano la partida. Mi puño y tu mejilla, tirado en el suelo, no se cruce por mi vida. Que le valga lo que haga, represento yo mi vida, dos balas a su espada y su rollo se termina. Un saludo, para P.C. Guerrero, y el ex delgado, y para toda la banda de la música. Un saludo, para Miguel Abarca, para el comito, para la yala, para el baby cobra, W.M.Briz, la sociedad. Muy bien, desde que el viento suelta a los rockboys, a que eviten como niña, y los hunden con el sniper. Algo kaboom, cada que tomo el micro, no tienes que poner. Como te pones del narco, aplasto, como si fueran cucarachas. Anda a buscar la revancha, damos guantes, muda con carrito, este traje corre como sangre. Hijo de la chicho, con un full miedo, cada ritmo que le tiro, la respaldo con los huevos. Y no abuso en todo el hocico, salgo campan, tanto colegas de respaldas. Mi apodo es universalmente de resana. Conocidos por el reino, con el cuerno escondido, sacando la basura. Yo cuento con el Buda, Dr. Sana, respaldando la movida. Raperillos que no encuentran la salida, traficando rima fina. Que esto se defina, no hay quien se compade. Haciendo un desmadre por las calles, que la gente se apantalle con mis rimas. Y mis puños, hago que se callen. Como acá 45, aquí no hay quien me pare. No te me pongas al brinco, respaldado por la chicho, conexión con las cumbres. Punto no te asones, te deslumbro con mis rimas. Así que ponte en fila.